14 en la edad y ahora muchacho Cuando me cruce pa'l otro lado En la mente siempre tuve un sueño Que en la vida yo quería hacer algo Y no me gustó tanto la vagancia Me dejó el entreduro a la chamba Pero pa' que yo le miento le batallé Para obtener todo lo que un día yo anhelé Para los que piensan que las manos me manché Sería por envidia o simplemente que no creen Y ahora que me dicen que he cambiado Gracias que lo ha notado Tuve 20 más de empresario Y me fui relacionado Y gracias a Dios conmigo fuiste bueno A mi esposa como yo le agradezco Por creer en mí todos mis sueños Mi familia siempre será lo primero Mi impacto y cada día va creciendo Por supuesto mi más fuerte elemento Y de eso no les miento Orgulloso y feliz de ver que grande mi negocio ha crecido Carme una de apellido Mil de de abuelo Gracias a mi madre por las enseñanzas que me dio Y ahora que me dicen que he cambiado Gracias que lo ha notado Tuve 20 más de empresario Y me fui relacionado Y mi imperio fui formando